y a ver, hablando de los temas de tránsito municipal, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a María del Rayo Ramírez Polo, ella es la directora del área, directora de control de tránsito municipal aquí en la ciudad de Puebla. ¿Cómo está, directora? ¿Qué gusto? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, directora. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos, eh? Somos muchos. ¿Qué van a hacer ustedes con el transporte público y el exceso de velocidad? A ti comentarte, estamos trabajando justamente en el análisis de las vialidades en las cuales se está circulando exceso de velocidad, no solamente por el transporte público, también por el transporte particular, y comentarte que estamos ya por implementar un operativo denominado, eh, medidor de velocidad a través de cinemómetros, en los cuales, bueno, pues, podamos identificar a los vehículos que están circulando de manera adecuada en cuanto a velocidad, y todos aquellos también que excedan las velocidades permitidas. Ahora, directora, ¿cuántos cinemómetros para cuántas calles? Mira, en el estamos, ahora mismo, estamos en ese análisis, por el momento te podría decir, se están analizando que de manera simultánea se analicen dos vialidades de diferentes partes de la de la ciudad, y bueno, que sean operativos de manera, pues, casi permanente, que sean alrededor de seis días por semana en donde se estén haciendo esas inspecciones. Aleatorios, ¿no? Para que la gente, pues, tampoco se confíe, ya sepan que de cajón están ustedes ahí en esa esquina. Así es, así es, de lo que se trata es justamente de invitar a todas las personas a que se pueda conducir en la velocidad que está permitido hacerlo dependiendo del tipo de vialidad en la que circule. De cada diez accidentes, directora, ¿cómo cuántos están relacionados? Accidentes viales, ¿no? Ya sabe, por pasarse la luz roja o la preventiva, etcétera, por imprudencia, por distracción, de cada diez accidentes que tenemos en la ciudad de Puebla, ¿cuántos corresponden al transporte público? Mira, te podríamos decir en este momento, si hay una, si hay una cifra, pues, elevada, la verdad es que también en proporción circula mucho más el transporte particular que el transporte público, sin embargo, sí estamos encontrando conductas sobre todo el exceso de velocidad, sobre todo la falta de precaución, y algo que es muy importante, también en el transporte público estamos encontrando que hay distractores al conducir, lo cual pues también ponen en riesgo a los a los propios conductores y también a todas las personas que van a bordo del transporte público. Entonces, comentarte, esas son las tres consecuencias o causas que ahora mismo estamos encontrando en los hechos de tránsito con ellos. ¿Cuáles serían esos distractores? El teléfono, la novia, la música, ¿qué es? Sobre todo, Pati, y esta es una condición general, sobre todo es el celular, estamos encontrando que mucha gente conduce ya de manera habitual o rutinaria con su teléfono celular en la mano, haciendo alguna llamada, texteando, y la verdad es que eso es altamente peligroso, porque bueno, pues eso nos está originando hechos de tránsito en las calles, muchos de ellos pues pudieran resultar fatales. Claro, sí, como lo que vimos, ¿no? Ahí en la veintitrés sur y veintitrés poniente, ¿qué fue lo que pasó en este accidente, directora? En la veintitrés y veintitrés, Pati, lo que ocurrió es que el transporte público que circulaba sobre la veintitrés poniente no tiene la precaución de detenerse en el semáforo, lo cual pues genera el impacto con el vehículo Chevy que circulaba sobre la veintitrés sur. Entonces, bueno, ahí específicamente en ese cruce, lo que ocurrió es que no hubo un alto, no se respetaron las señales del del semáforo, no se respetó el rojo, y bueno, al pasarse el rojo, esta fue la consecuencia que desafortunadamente, bueno, pues fue fatal. Ok, sí, aquí estamos hablando de un hecho muy muy particular y extraordinario, pero a ver, un auto que tenga ya el verde, pues ahí digo, eso todo lo entendemos, ¿no? Es un cruce natural, ¿no? Una circulación natural, pero cuando ya empieza a parpadear en amarillo, en la preventiva, ¿qué debemos de hacer? Mejor nos esperamos, tenemos la preferencia, ¿cómo operar ahí? Porque creo que cada quien lo entiende como quiere. Sí, la verdad es que mucha gente entendiera que el ámbar es la indicación para acelerar, y la verdad es que no, desde el semáforo parpadeante te está indicando que ya necesitas hacer un alto, es decir, ya tenemos que irnos preparando para poder detenernos, y también decir, bueno, el el cruzar en ámbar también incrementa sus posibilidades de tener un accidente, entonces sí es muy importante que tengamos la debida precaución, también es muy importante salir con el tiempo suficiente, hacer nuestras actividades, y de lo contrario, pues esperarnos unos minutitos en el semáforo, lo cual estamos seguros que te va a asegurar la vida, y también vas a poder cuidar a las personas que transitan en la ciudad de Puebla. Ahora, les va a dar, directora, la capacidad técnica y humana para poner cinemómetros en la mayor parte de la ciudad, y evitar el desorden que tenemos en el transporte público. Decirte, Pati, la verdad es que desde la dirección de control de tránsito, eso de instrucciones muy claras de nuestro presidente Eduardo Rivera, no estamos escatimando en recursos materiales ni humanos, nuestra finalidad es salvaguardar la vida de las personas, también su patrimonio, y bueno, pues decirte sí estamos haciendo un esfuerzo importante desde la dirección, sobre todo con el personal para poder desarrollar estos operativos, como te decía, serán la mayor parte de la semana en dos puntos distintos, lo cual sí nos va a representar un esfuerzo importante, sin embargo, bueno, pues estamos comprometidos con la vida de los poblanos, y sobre todo generar esta cultura, Pati, de circular con la velocidad adecuada, de circular también, respetando las señales del Cebado, y escuchaba, como lo comentabas ahorita, pues conocer el reglamento, Pati, es muy importante para poder también tener la responsabilidad de conducir de manera adecuada un vehículo, que es una gran responsabilidad enfrente. Sí, sin duda, ya vimos que cuesta vida, y nadie tendría que morir en un accidente vial, ¿no? Así es, nadie quiere morir cuando sale de su casa, y tampoco nadie quiere causarle la muerte a nadie al salir de su casa, entonces, vamos a cuidarnos entre todos, conocer el reglamento de tránsito, respetar las señales del semáforo, no conducir con el teléfono, el alcohol, y la conducción son muy malos, compañeros, y bueno, pues invitar a todos los poblanos y poblanas que nos están escuchando, a ser muy responsables en la conducción, y bueno, pues también a cuidar la vida de todos los demás, nos estamos cuidando entre todos, Pati. Así es, directora, tenemos que cuidarnos, nadie tampoco tiene que regresar a su casa con una discapacidad. Gracias por su tiempo, como siempre, María del Rayo Ramírez Polo, directora de control de tránsito municipal, saludos. Gracias, Pati, buen día. Igualmente, directora, hasta luego, son las ocho con diecinueve minutos, vamos a ir a una pausa, regresamos con más.